Los jugadores del equipo de Brasil han vuelto este sábado a Teresópolis después de su victoria en cuartos de final del Mundial ante Colombia con la estrella Neymar lesionada. El delantero se lastimó en la segunda mitad del juego acabando en una ambulancia. El herido fue llevado este sábado en la madrugada al hospital. Sus seguidores lo apoyaron y esperaron afuera de la clínica. Neymar no será operado, pero necesitará un tiempo de cuatro semanas para recuperarse. Brasil jugará contra Alemania el martes sin la pieza clave del equipo. Por su parte, la FIFA está estudiando el rodillazo del colombiano Camilo Zunaga, que dejó al astro brasileño Neymar lesionado y fuera del Mundial de Fútbol en su país para decidir posibles sanciones. El Universal Televisión